Bienvenidos a CientificTube, un canal donde aprenderás ciencia jugando. Hoy desarrollaremos cultura general. Tendrás 5 segundos para responder a cada una de las preguntas. Si tú quieres apoyar esta actividad, pues te invito a que te puedas suscribir y actives la campanita de notificaciones en la opción todas. Vamos por la primera pregunta. ¿Qué nombre recibe el océano más grande del mundo? El nombre que recibe el océano más grande del mundo es el Océano Pacífico, que tiene una superficie de 165.2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué planeta es conocido como el planeta rojo? El planeta, conocido como el planeta rojo, se llama Marte, que tiene una gravedad de 3.721 metros sobre segundo al cuadrado y una superficie de 144.8 millones de kilómetros cuadrados. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar? El planeta más grande del Sistema Solar se llama Júpiter, que tiene una superficie de 61.42 miles de millones de kilómetros cuadrados y tiene una gravedad de 24.79 metros sobre segundo al cuadrado. Siguiente pregunta. ¿Qué científico propuso las tres leyes del movimiento? El científico propuso las tres leyes del movimiento se llama Isaac Newton. La ley de la inercia, la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el animal más grande que habita la Tierra? El animal más grande que habita la Tierra se llama ballena azul, que tiene una longitud de 23 a 24 metros en adulto y una masa corporal de 130.000 a 150.000 kilógramos en adulto. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la luna más grande de Saturno? La luna más grande del planeta Saturno se llama Titán, que tiene un radio de 2.574.7 kilómetros y una gravedad de 1,352 metros sobre segundo al cuadrado. Siguiente pregunta. ¿El ornitorrinco es un reptil, un ave o un mamífero? El ornitorrinco es un mamífero. Siguiente pregunta. ¿Quién inventó la tabla periódica? Fue propuesta por el químico ruso Dmitry Mendeleev. Dio origen a la periodicidad de los elementos químicos en la tabla periódica. Siguiente pregunta. ¿Qué personaje histórico desarrolló las leyes de la herencia genética? El que desarrolló las leyes de la herencia genética fue Gregorio Mendele, un fraile agustino católico y naturalista. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el material más duro que se da naturalmente en la Tierra? Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la rama de la biología que estudia las plantas? La rama de la biología que estudia las plantas se llama botánica. Siguiente pregunta. ¿Qué gas necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis? El gas que necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis es el dióxido de carbono o bióxido de carbono. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el instrumento óptico que permite observar de cerca los astros y demás cuerpos celestes? El instrumento óptico que permite observar de cerca los astros y demás cuerpos celestes se llama telescopio. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los dos principales metales en el núcleo de la Tierra? Los dos principales metales que encontramos en el núcleo de la Tierra son hierro y níquel. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el científico británico que descubrió la penicilina? El científico británico que descubrió la penicilina fue Alexander Fleming. Siguiente pregunta. ¿Qué biólogo propuso la teoría de la evolución a través de la selección natural? El biólogo que propuso la teoría de la evolución a través de la selección natural fue Charles Darwin. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el animal más veloz del planeta Tierra? ¿Qué biólogo propuso la teoría de la evolución a través de la selección natural? El animal más veloz del planeta Tierra es el halcón peregrino, que logra tener una velocidad de 390 kilómetros por hora en picada. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama este animal? Este animal se llama el tarcero. Siguiente pregunta. Los delfines son peces, mamíferos, anfibios. Los delfines son mamíferos. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama este dinosaurio? Este dinosaurio se llama estegosaurio. Bien, si te ha gustado este video, te invito pues a que te puedas suscribir y actives la campanita de notificaciones en la opción todas. Y esperanos en el próximo video. ¡Hasta otra oportunidad!